hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá de harley queen y de wonder woman de mcfarland toys estoy muy emocionado quería hacer este review ya hace tiempo pero como han estado postergando acá la película bueno creo que ya era ahora ya como la han anunciado para el 25 de diciembre para navidad que va a salir la película entonces yo digo ya merece merece que el que le haga su unboxing acá de wonder woman que decidí comprar esta versión que tiene esa armadura dorada que no no me encantó me encantó decir comprarla en vez de la otra versión como ya saben ahora como le dice el unboxing acá a estas las versiones de acá no llegué a comprar las versiones originales las los trajes tradicionales que si comprar estas versiones igual decidí acá con con wonder woman entonces y con harley queen bueno también la había visto y me había gustado acá de animated series que la clásica harley queen me gustó mucho entonces dije no también para hacer un double feature unboxing la voy a abrir y bueno sin más espera empecemos con este unboxing y acá las tenemos wonder woman y harley queen de mcfarland toys a ver muy 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 emocionado y empecemos acá con con harley mira y viene con su guay con su con su chipote chillón tiene su pistola y que dice van y ahí está ella es la versión clásica como ustedes ya saben estas versiones de las versiones de mcfarland vienen con un stand y con un trading car que ahora tenemos a ella harley queen ahí está ese es el trading car y ahí está ahí la tenemos a ella siempre bien cómica ahí está como le decimos está con los colores clásicos con el traje clásico ahí y no sí sí está bien chévere está bien chévere está está delgadita pero sí sí para que bien flexible se mueven acá las articulaciones y están bien no me puedo quejar y como les digo si estas versiones es sólo no vienen para cambiar nada de manos nada sólo vienen con algunos accesorios en este caso viene acá con su bat tipo chipote chillón como el chapulín y con su pistola a ver acá los tenemos y acá están sus accesorios no le vamos a poner acá el bate ahí lo tiene ella ahí está y yo creo que la voy a hacer que lo agarre con las dos manos más seguro si que tiene sentido que lo agarre con las dos manos porque es gigante y ahí está y su pistola bueno ya queda ahí pero no está bien cool no si está nice y sin más espera acá a wonder woman muy emocionado porque ya que salga la película y está wonder woman ahí la tenemos muy bien interpretada por gal gato ahí que siempre me acuerdo de ella de fast and furious 5 la número 5 que es mi favorita de esa saga de esa franquicia es fast and furious 5 ahí siempre me acuerdo de ella y ahí la tenemos como les digo me gustó 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 esta versión con el traje dorado me hizo acordar a un caballero a los caballeros del zodiaco y bueno empecemos empecemos a abrirla y ahí la tenemos y ahí la tenemos está bien cool si se mueve bien ahí las articulaciones están bien y esta bueno viene con sus alas que ahora se la vamos a poner que ahora se la vamos a poner que es algo importante y como ya les he dicho si me gustan los personajes que tienen alas y no a ver ahí tiene para las alas está bien brillante eso también me gusta mucho entonces pongámoslo sus alas y acá está su trading card y acá está su trading card y un parador que está bien nice así para que la mantenga en el aire y el trading card el trading card es esta esta foto de acá de la película está bien cool entonces vamos a ponerle sus alas nice que chévere en verdad si está bien cool esto no viene esta versión de wonder woman no viene con ningún accesorio solo con las alas pero es suficiente yo creo no están bien nice bien brillantes bien doradas parece la armadura del caballero de sagitario de sella de sagitario pero no muy muy contento wow no si está bien nice bien nice es muy contento de haber hecho este unboxing y de haber comprado acá esta versión de wonder woman y bueno acá las tenemos acá a harley queen y a wonder woman acá de la película que se viene ahora el 25 de diciembre acá ahí está con su traje dorado y desde que lo vi me encantó por eso crecí comprar esta versión y bueno también me gustó acá la harley queen que vi que es la versión clásica de harley queen y no está bien chévere y como bueno estoy haciendo eso de double features decidí ahí abrirla las dos y bueno en especial para por wonder woman que ya sale la película pero muy muy contento con este diseño de armadura dorada como les digo me parece me hace acordar a los caballeros del zodiaco pero está bien bien nice me alegra mucho que la gente de McFarlane le ponga su stand así para que salga volando está bien bien nice y no 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 totalmente recomendado a los fans de McFarlane estos dos personajes como les digo yo no estoy coleccionando a todos 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 no solo los que me gustan los que me gusta el diseño el personaje obviamente pero no muy contento acá con estos dos increíbles personajes harley queen y wonder woman y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y bueno hasta la próxima